Volvemos a retomar la actividad a partir de hoy. Nos encontramos con una situación en la cual tenemos que estar respetando los protocolos de seguridad. Y la otra es tratar de poder, dentro de todo lo que podemos, tratar de brindar el mejor servicio posible a la gente. A partir de hoy ya comenzamos nosotros, inclusive, con los turnos. Ahora en la oficina se está haciendo psicológico, psicofísico, ya para la entrega de la licencia. Inclusive este repat lo trajimos aquí a la oficina, así que estamos trabajando con repat adentro de la oficina. Justamente para que la gente no tenga esta cosa de tener que ir dando vueltas de un lado a otro y de recorrerse todas las ciudades que hay como para poder hacer el trámite de la licencia, que era la inquietud que teníamos. Miriam, ¿quiénes pueden realizar el trámite durante estos días? Bueno, únicamente por ahora nos animamos a... Estamos haciendo como una prueba piloto. Por ahora nos animamos a tirar únicamente las renovaciones de la licencia de conducir. Sería únicamente la persona que tenga que renovar su licencia. En el caso de los principiantes, revalidación, ampliaciones de categoría, tenemos que esperar de acá dos semanas más a ver cómo sigue fluyendo todo esto y de acuerdo a eso iremos llamando a las personas. Igual se están tomando los números de documentos, están tomando los teléfonos. De acuerdo a eso veremos después cómo vamos llamando por los turnos. Bien, hubo un lapso en el que se pudo transitar con la licencia de conducir vencida. ¿Qué comenzó? ¿De cuándo y cuándo finaliza? La Agencia Nacional de Seguridad Avial largó una disposición, que la disposición era, se podía hacer con la licencia en estado vigente desde el 14 de febrero al 14 de mayo, que es ahora donde se termina la famosa prórroga por la disposición que teníamos de la agencia. Al nosotros comenzar a trabajar, automáticamente la disposición cae. O sea, para la Agencia Nacional, el tema, el solo hecho de que nosotros empecemos con la licencia de conducir a renovarla en los casos específicos, automáticamente la persona tiene que acercarse, no acercarse al municipio, sino por intermedio de celular, por un número fijo de celular, que es el 2945-588-8572, llamar por teléfono para solicitar los turnos. Si bien, cabe recordar que las líneas de teléfono están totalmente saturadas, porque imagínate que en Esquieles tenemos muchas licencias vencidas ya a la altura que estamos, así que tienen que insistir. De todas formas, la línea celular va a estar el celular prendido para que cualquiera pueda solicitar el turno por vía telefónica de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, inclusive. Es decir, que cualquier persona que esté transitando con la licencia de conducir vencida, ahora podrá ser pasible de algún tipo de sanción o multa. Claro, sí. Igual de todas formas, por ahora nosotros como estamos con prueba piloto, suponente que se va a dejar pasar un tiempo como para poder comenzar a trabajar normalmente, como veníamos trabajando. O sea, por ahora el tema de los controles no van a ser muy específicos. Así que creeríamos que de acá a cuando nosotros nos pongamos al día con toda la licencia, volveremos a la normalidad. Nosotros por ahora, en realidad, lo que estamos haciendo es solamente las renovaciones de la licencia de conducir. En este caso también tenemos a la gente, por ejemplo, de 66 años, hasta los 70, por ejemplo, que son las personas que nosotros consideramos mayores, es una forma de decir. Son las personas, igual de todas formas, que en el caso de ellos estamos haciendo la renovación de la licencia. Obviamente, con todo muy cuidado. Imagínate que nosotros estamos dando 10 turnos por día únicamente y con los turnos muy espaciados, el espacio físico que tenemos no es muy grande, así que adaptamos todo eso a este espacio que tenemos. Inclusive van a realizar los exámenes teóricos prácticos también. Esos exámenes van a ser, destinamos dos días específicos, que van a ser los días miércoles y jueves, para tener únicamente a los mayores. No poner a otra persona, porque estamos hablando de personas en riesgo también.